Bienvenidos, algunos de los amigos de nuestro canal me han pedido que explique en un vídeo cómo incluir enlaces dentro de los propios vídeos a otros vídeos o incluir ciertos comentarios o añadir información. Este vídeo va a tratar de ello. Vamos a suponer que estamos en nuestro canal ya logueados, nos vamos a uno de nuestros vídeos y nos vamos a anotaciones. Esto es lo que vamos a utilizar, las anotaciones para incluirlas dentro de nuestro vídeo y ello nos va a permitir añadir enlaces a otros vídeos. Vamos a ver si carga la opción de anotaciones, ahí la tenemos, nos aparece esta ventana con nuestro vídeo y la línea de tiempo para que podamos ver cómo van a distribuirse, donde se van a colocar las distintas anotaciones. Bueno, lo que vamos a hacer es colocar, incluir un cuadro de texto que nos enlace a otro vídeo de nuestro canal que ya tenemos preparado. Obviamente necesitamos lo primero, el enlace a ese vídeo. Bueno, pues yo ya tengo preparado dentro de nuestro canal, nos vamos a la vista de uno de los vídeos y nos vamos a la pestaña de compartir y copiamos el enlace, control C, copiamos el enlace y aquí lo vamos a pegar. Bien, lo que siempre os recomendaré es que coloquemos estas anotaciones, estos cuadros con los enlaces o con información en una zona que no moleste, porque si no al final el que esté viendo el vídeo lo va a terminar quitando si no es de su interés o si no le va a prestar atención. En cuanto se coloque delante de alguna zona importante lo va a quitar. Bueno, pues vamos a añadir una anotación, recordamos que estamos en la sección de anotaciones y nos vamos a ir, por ejemplo, podemos poner un bocadillo que tiene, bueno, pues como los tebeos tienen el pequeño puntito ese ahí arriba que señala la zona a la que queremos señalar. Nosotros vamos a hacer, por ejemplo, con una nota. Vamos a colocar una nota y podemos poner el texto que queramos. Te puede interesar el vídeo sobre, recomiendo siempre que pongamos un texto bastante descriptivo. No nos hablaremos como estoy haciendo ahora. Vamos a ver, te puede interesar el vídeo sobre poner etiquetas. Por ejemplo, encuentra las mejores, que es el vídeo nuestro, encontrar las mejores palabras claves para nuestro vídeo. Bien, pues entonces te puede interesar el vídeo sobre colocar sobre palabras claves, por ejemplo. Entonces, este es el texto que vamos a tener, veis aquí, lo tenemos aquí, vamos a ponerlo aquí y se nos ha colocado un cuadrito al activarlo, al añadir la anotación, un cuadrito pequeño en la línea de tiempo, al principio, en la zona de la duración del vídeo donde estemos. Bueno, pues podemos ampliar su duración, la duración, el tiempo que vamos a ver este cuadro, lo podemos ampliar con el cursor o podemos ampliarlo aquí. Podemos colocarlo aquí, como veréis, conforme lo vaya ampliando, veis, se amplia, se añade o se actualiza la información del momento en que va a terminar. Bien, podemos ponerlo también a mano. Pinchamos si queremos minutos, segundos, etc. Y, veis, nos lo va a colocar, estos son los minutos, pues por ejemplo, yo recomiendo siempre hacerlo, aquí es más visual, pero también podemos colocarlo aquí. Bien, pues una vez que lo tengamos, vamos arrastrando el cursor de la línea de tiempo para saber dónde va a estar situado. Y así nos va a permitir saber qué color le podemos dar. Por ejemplo, aquí empieza, nos está molestando, pues entonces podemos redimensionarlo y cambiarle, por ejemplo, los colores. Vamos a ver, aquí ya está en blanco, pues podemos redimensionarlo para que empiece aquí. ¿Veis? Aquí vemos que no estorba, aquí en esta parte, por ejemplo, ¿no? Y podemos cambiarle, pues, el tamaño del texto, podemos hacer un texto más pequeño, tened en cuenta que esto es una vista previa más pequeña que si lo vemos en los vídeos en la pantalla completa se va a ver mucho más grande. Obviamente, bien. El color del texto, aunque solo nos permite blanco o negro, y el color del fondo. El color del fondo, podemos poner un fondo. Es un fondo ya, ciertamente, pues, llamativo. Depende también del fondo del vídeo en el que, de la parte de vídeo en la que esté. Podemos, por ejemplo, esa, ¿no? Y ya lo tenemos, y ahora lo que podemos hacer, tenemos esta anotación. Como veis, podemos poner el texto que nos dé la gana que queramos, y ahora vamos a incluir el enlace. Un enlace que puede ser a un vídeo, a una lista de reproducción, al canal, a un canal, a la opción de suscribirnos, por lo cual, pinchando en el cuadro, nos suscribiríamos, nos aparecería la visualización o la pantalla principal de nuestro canal para que la gente se suscriba. Un proyecto de recaudación de fondos o artículos. Nosotros nos vamos a detener en vídeo. El enlace al vídeo, dice aquí, pega un enlace a un vídeo. Bueno, pues ya tenemos cortado el enlace, copiado, y lo pegamos. Le doy a control V para pegar. Podemos darle a verificar el enlace. Y, efectivamente, nos va al vídeo al que hemos enlazado. Bien. Y luego podemos poner, iniciar el vídeo, es una opción muy interesante, en qué momento del vídeo queremos iniciarlo. Por ejemplo, si queremos que comience, porque nos interesa, pues en el minuto 1.12, por ejemplo, ¿no? Pues aquí le podríamos irnos al minuto 1.12, al minuto que queramos, y si no, pues lo dejamos a cero. Y otra cosa muy interesante, ya para terminar, es abrir el enlace en una nueva ventana. Si queremos mantener la pestaña en la que estamos, pues le damos a abrir el enlace en una nueva ventana. Bien. Podemos seguir incluyendo otras anotaciones. Podemos crear un pequeño menú también. Si este vídeo enlaza con otros que tengamos en nuestro canal, podemos ir añadiendo notas. Y de la misma manera que antes. Se nos ha creado en la parte del vídeo, o en el momento temporal del vídeo en el que estamos. Podemos establecer, como veíamos antes, donde queremos colocarlo. Si lo colocamos en otro momento indiferente a las anotaciones que ya teníamos, pues se nos aparecen aquí, digamos en la base de la línea de tiempo. Si la ponemos en el mismo momento temporal, se nos coloca encima. Se nos van apilando, ¿no? Y esto lo mismo. Si queremos poner una anotación de información, o que vaya incluso a una parte posterior del mismo vídeo. De este mismo vídeo. Esto es muy interesante también cuando tenemos varias opciones o varios capítulos dentro de nuestro vídeo. Entonces, si queremos, por ejemplo, aquí al principio. Vamos a decir aquí, por ejemplo, que nos vaya a un momento posterior del mismo vídeo. Pues, por ejemplo, no te pierdas el apartado de colores. Por poner un ejemplo, ¿no? Pues enlazaríamos al mismo vídeo. No le pondríamos abrir en ventana nueva, sino en la misma ventana. Pegaríamos el código de este mismo vídeo. Y el momento temporal en el que está ese apartado, ese supuesto apartado de colores. Bien, pues con esto, lo único que tenemos que hacer sería publicar. Y se nos grabaría la anotación con el enlace o los enlaces que hemos colocado. Esto es todo, amigos. Espero que os haya sido útil. Pinchadle en me gusta y suscribíos a mi canal. Hasta otra. ¡Gracias!